Hola, somos los chicos de IKNX Ingeniería y vamos a contarte una idea genial para implantar en hoteles. Seguramente en la zona donde residas habrá numerosos hoteles donde alguien se pueda alojar. Vamos a centrarnos en uno de estos hoteles, el tuyo, el hotel del que eres propietario. Este mismo. Seguramente intentarás buscar opciones para que los clientes visiten tu hotel y no vayan al de la competencia. Para ello dispone de distintas alternativas como por ejemplo hacer buenas ofertas en plataformas como Booking. Pero en la mayoría de los casos el atraer a clientes siempre está supeditado a bajar el precio de tus servicios. Vamos a pensar en esto último. ¿Cómo puedo traer clientes a mi hotel sin tener que bajar mis precios? Antes de contestar a esta pregunta te vamos a hacer otra. ¿Por qué dos clientes de dos habitaciones diferentes pagan lo mismo por la habitación cuando hacen diferente gasto de luz y agua? Es lógico pensar que si en nuestro hotel tenemos diferentes tipos de clientes, estos puedan hacer diferente uso de los gastos de luz y agua de la habitación que tienen reservada. Lo curioso de todo esto es que todos ellos pagan lo mismo por la habitación. Vamos a centrarnos en este detalle. Imaginemos un hotel como el que tenemos en la imagen. Este hotel dispone de una cartera de clientes que pueden visitar el hotel. Cada cliente dentro de su habitación va a realizar un gasto de luz y agua. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos capaces de saber qué cantidad de luz y agua gasta cada uno de nuestros clientes? Lo primero que tendríamos que hacer es identificar al cliente que está más comprometido con el consumo eficiente de los recursos para premiarlo. ¿Y cómo vamos a premiarlo os preguntaréis? Pues por ejemplo con un descuento en su factura o incluso un cheque regalo para su próxima visita a nuestro hotel o alguno de nuestra cadena. También podríamos darle una tarjeta VIP de cliente exclusivo comprometido con el uso responsable los recursos energéticos. Esto quieras o no tiene un marketing que ni te imaginas y suele gustar mucho a los clientes. Volvamos ahora al inicio de nuestra presentación. Aquí, en nuestro hotel. ¿Qué pasaría si nuestro hotel dispusiera de un sistema capaz de premiar a los clientes que se preocupan con el uso responsable de la luz y el agua de su habitación? Que sea capaz de crear una marca corporativa propia que los clientes busquen a la hora de elegir entre dos hoteles de similares características. Que sea capaz de eliminar a sus competidores ya que no disponen de habitaciones que premien a sus clientes y que fidelice al cliente para que siempre busque este tipo de habitaciones. ¿Y cómo lo hacemos te preguntarás? Pues adaptando un sistema de medición de consumo de luz y agua a la habitación del hotel. Además puedes ir montando el sistema poco a poco. Es decir, hoy dos habitaciones, mañanas otras dos, etcétera. Todas las habitaciones estarán supervisadas desde la recepción del hotel e incluso pueden tener otros servicios como control de climatización, alumbrado, persianas, alarmas técnicas, etcétera. Dependiendo de tu presupuesto. ¿Te ha parecido interesante? ¿Deseas saber más? Pues contacta con nosotros que te lo explicaremos con todo lujo de detalles. IKNX, la ingeniería que adapta tu hotel a las soluciones tecnológicas del mercado.